La CFA Las enfermedades más comunes durante los meses de otoño y de invierno, o incluso en los primeros meses de la primavera, son respiratorias. Entre ellas podemos destacar la gripe o el resfriado catarro. Hoy conoceremos cuáles son sus síntomas, las diferencias que hay entre ambas y además de cómo podemos prevenirlas. Comenzamos. Tanto un simple catarro como una gripe en personas mayores puede llegar a derivar en una bronquitis, una neumonía o incluso una pulmonía, u otras enfermedades aún más graves si no se tratan como es debido. Así pues, es muy importante que las conozcamos bien y que además hagamos por prevenirlas. Y es que cualquiera de nosotros podemos sufrir cualquiera de estas enfermedades, pero en personas de edad avanzada es más probable que conlleven consecuencias, algunas de ellas incluso graves, para su salud. Pasando de ser enfermedades comunes a patologías que presenten síntomas de fiebre, dificultades respiratorias, aumentando la sensación de dolor, tanto de dolor general corporal como en casos de artritis y artrosis que se ven agravados, haciendo que el paciente que la sufre acabe por sentirse más débil, además de poner en riesgo su salud y su calidad de vida. El catarro común es una infección vírica del aparato respiratorio que normalmente no conlleva fiebre y se manifiesta con la inflamación de las vías respiratorias superiores, es decir, nariz, garganta, la tráquea, la laringe, los senos nasales y el oído. Para el origen del catarro no existe un tratamiento específico, ya que está causado por numerosos tipos y cepas de virus. Es por ello que se ha de prestar máximo cuidado en la prevención, para lo cual se recomienda lavarse bien las manos y utilizar pañuelos desechables. También pueden tomarse otro tipo de medidas preventivas, como por ejemplo el de evitar ambientes que estén demasiado cargados, no fumar, cuidarnos mucho de los cambios bruscos de temperatura, procuremos siempre ir abrigados y protegidos bien del frío, tanto dentro de casa como fuera. También se aconseja mantenerse bien hidratado, bebiendo muchos líquidos, zumos, a ser posible naturales, porque los envasados traen mucha azúcar, infusiones, sopas, caldos. Esto ayudará a que las secreciones nasales sean más fluidas, pero no nos olvidemos de la hidratación de la piel, sobre todo de las manos. Por otro lado, tenemos la gripe o gripe estacional, que es una enfermedad contagiosa que causa congestión e inflamación de la nariz, de la garganta y los pulmones. Normalmente, entre pacientes jóvenes y sin otras patologías, esta enfermedad no suele causar más que un malestar pasajero, sin embargo, en las personas mayores, puede causar complicaciones graves, pudiendo llevar a una neumonía o a una bronquitis, o haciendo que empeoren cualquiera de las patologías previas que se tuvieran ya antes de enfermar de gripe. Enfermedades, por ejemplo, cardíacas, diabetes, asma, además con consecuencias imprevisibles. Es por este motivo, por el de acabar sufriendo algún tipo de complicación por causa del virus de la gripe, por el que, al igual que con los catarros, es muy importante la prevención. Para ello, se recomienda especialmente ponerse la vacuna de la gripe, tanto si se es mayor, de 65 años, como si se tiene algún otro tipo de patología, ya que esta vacuna reduce hasta un 75% su aparición y disminuye un 70% las posibilidades de acabar hospitalizado. Al igual que ocurría con los catarros, con la gripe también se recomienda evitar permanecer en lugares cerrados o con poca ventilación en los que haya mucha gente, ya que el riesgo de contagio de la gripe durante el invierno es mayor y la gripe se transmite a través de personas infectadas, ya sea al toser o al estornudar. También debemos prestar especial atención a la higiene, tanto la higiene personal como el de la limpieza del hogar. Es importante lavarse bien las manos al llegar de la calle y siempre antes de que vayamos a tomar cualquier alimento. Una vida sana, con una alimentación equilibrada, rica en verduras, rica en frutas y en alimentos con vitamina C y proteínas, puede ayudar también a cuidarnos ante el virus de la gripe, pues aumenta nuestras defensas. Tampoco olvidemos la hidratación, no solo la del cuerpo como hemos dicho antes, bebiendo líquidos, sino también la de la piel. Y tampoco olvidemos mantener una temperatura en casa adecuada y abrigarnos bien, que no haya exceso de calor ni que tampoco pasemos frío. Los síntomas de la gripe son la fiebre, el malestar, la fatiga, la tos, dolor en la garganta, congestión nasal o dolor de cabeza, entre otros. En el caso de que notemos los primeros síntomas de catarro o de gripe, es conveniente hacer reposo, beber mucho líquido y abrigarse bien, lo que nos lleve incluso a sudar, lo cual nos puede ayudar. Procuremos ventilar bien toda la casa, abriendo las ventanas unos 5 o 10 minutos por la mañana o incluso por la tarde, si notamos que el ambiente está muy cargado. Ya sabemos, además os lo he dicho en múltiples ocasiones, que no es para nada aconsejable el automedicarnos. Así pues, contemos siempre con el consejo de un profesional. Si los síntomas son leves, podemos pedir consejo a nuestro farmacéutico que nos pueda recomendar algo y si vemos que los síntomas no mejoran, acudamos a nuestro centro de salud para que sea el médico el que nos recete algún medicamento que nos ayude. No a curarnos, pues la gripe y el catarro no tienen tratamiento en sí, sino a paliar sus síntomas. Aunque ambas enfermedades están producidas por un virus, en el caso de la gripe se limita a un solo virus, mientras que en el caso del catarro son varias familias de virus las que lo pueden provocar. Por eso no hay un tratamiento específico. ¿Y cómo sabemos si es gripe o catarro? Pues ambas enfermedades, como hemos dicho, están producidas por virus, pero el periodo de incubación del catarro o resfriado es normalmente de entre 24 y 72 horas y la enfermedad suele durar una media de una semana. Mientras que en el caso de la gripe, el periodo de incubación es más corto, se reduce entre 18 y 36 horas y los síntomas pueden prevalecer incluso hasta 2, 3 semanas o incluso un mes, aunque la fiebre suele durar unos 5 días, que es también un rasgo característico de la gripe. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Prestad sobre todo mucha atención a las medidas de prevención, utilizad mascarilla y cuidaos mucho. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!